Hoy el Gobierno Nacional se complace en entregar 13 oficiales de policía recién graduados y 20 patrulleros para su seguridad, seguridad que ciertamente se verá fortalecida en el trabajo de prevención y la lucha contra la delincuencia. Estamos convencidos que deben ser los delincuentes, los microtraficantes, los arranchadores, quienes no puedan dormir tranquilos y ustedes, ciudadanos, para eso deben contar con todo el respaldo del Estado ecuatoriano y de su Gobierno Nacional. Estos logros reflejan el trabajo permanente de nuestra oficialidad, de nuestras clases, de nuestros policías, del alto mando de la institución policial, oficiales que hoy están comprometidos en dotar a su personal de todos los elementos que requieren. Finalmente, que este fortalecimiento a la seguridad de la provincia de Esmeraldas se amuestra con creta de la decisión de un Gobierno de seguir trabajando por su integridad y su bienestar. Que nunca más ese pasado de abandono y de injusticia, de privilegios para pocos, regrese a nuestra institución policial o a nuestras ciudades. Hoy más que nunca debemos defender lo ganado por nuestros hijos y por nuestras familias. Vamos a seguir dotando a nuestra Policía Nacional de todos los elementos que requieren. Vamos a seguir comprometidos en el esfuerzo y en la lucha diaria de garantizar su seguridad. Felicitaciones, queridos ciudadanos y ciudadanas de Esmeraldas, porque estos patrulleros hoy quedan a su servicio y estos oficiales que ustedes ven quedan al servicio de sus intereses. Felicitaciones y que vive Esmeraldas. Lo vemos muy beneficioso para la comunidad esmeraldeña, donde estamos fortaleciendo cada vez más el compromiso que tiene el Gobierno con la integridad física y moral de cada uno de los habitantes, donde se va a regenerar los UPC que estaban abandonados, bueno, no abandonados, sino que se los ha descuidado, y también se va a implementar de nuevo 13 compañeros graduados, tenientes, si no mal me equivoco, de la Policía Nacional. No, la estamos sintiendo cada vez más satisfactoria, están trabajando, se ve cada dos cuadras un policía y eso es un aplauso para los que están comandando el Ministerio del Interior. Nosotros como ciudadanos respaldamos esa gestión y queremos que cada vez se vaya fortaleciendo más la gestión hacia la seguridad y la comunidad esmeraldeña. Ministerio del Interior